Y continuando con la información regional, le comento que en Huejo Tzingo la extorsión telefónica es un problema que también afecta a los ciudadanos de este municipio, al recibir llamadas continuas a sus teléfonos celulares diciéndoles que son ganadores de atractivos premios que en realidad son falsos, los están timando, tenga usted mucho cuidado porque a usted como a mí, que somos personas común y corrientes, nos han llegado estos mensajes, no se comunique usted y no se preste a que estos amantes de lo ajeno hagan de las suyas. La información con Delia Reyes. En Huejo Tzingo la extorsión telefónica es un problema que también afecta a los ciudadanos de este municipio, al recibir llamadas a sus teléfonos celulares diciéndoles que son ganadores de atractivos premios que en realidad son falsos. A pesar de ello, Rafael Camacho Rosales, representante del Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Pública del municipio de Huejo Tzingo, no reporta ningún caso oficial o denuncia ante las autoridades correspondientes, por lo que la extorsión queda sin averiguación ni castigo. Aunque de manera oficial no hay reportes, familias huejo tzingas han sido estafadas con estas llamadas telefónicas, en las que el extorsionador les asegura que son merecedores de un premio o que tienen secuestrado a un familiar exigiendo depósitos millonarios. Desafortunadamente, mucha gente sigue cayendo en estos juegos. Ante esta situación, las autoridades piden que las víctimas acudan o se comuniquen con el Consejo para informar sobre el intento de extorsión y reportar el número del que recibieron el llamado, ya que mencionó que la forma en la que se da la extorsión telefónica es aquella en la que los delincuentes advierten con tener un familiar secuestrado, así como aquella versión donde hacen que se escuche por teléfono el llanto de un niño que pide a la víctima que pague el rescate y que se identifica como el hijo del receptor. Recordó que el anonimato es el escudo que todo el mundo utiliza para agredir a los demás, por lo que insistió en que es importante hacer la denuncia ante las autoridades competentes cuando se reciba una de estas llamadas. Informo para Noticieros Puntual, Dalia Reyes.